Bueno, muchas gracias Ricardo y acá estamos en el Centro de Estudio de la Mujer en Vélez Arfiel 576 donde tengo la alegría de estar con dos reconocidos profesionales de nuestro medio que tienes también trabajan en el centro. Uno de ellos, uno de los co-directores del centro, el doctor Eduardo Sansegundo. ¿Cómo te va Eduardo? Bueno Humberto, un gusto estar con vos hoy acá junto con todos ustedes. Y también aquí a mi izquierda a la doctora Adelaida García. Hola Adelaida, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá con ustedes en este programa para la salud. Bueno, una cosa muy interesante es saber vos, todos sabemos que sos un reconocido especialista en patología mamaria. Una de las preguntas de muchos televidentes es, ¿cómo es la cirugía mínimamente invasiva en mama? A lo largo de los años y sobre todo en las dos últimas décadas, esto ha ido evolucionando para producir tratamientos eficaces en cuanto al control local de la enfermedad con un mínimo de invasión y un mínimo de mutilación para la mujer. Ejemplo de estos son los últimos avances en la cirugía reconstructiva de mama para pacientes que de todas maneras necesitan la estirpación del seno. La cirugía en menos de la mama, que también se llama cirugía conservadora, es una cirugía que intenta conservar un seno estéticamente aceptable. Y sobre el tratamiento de la axila, que años atrás tenía criterios también de radicalidad, el uso de lo que se llama el ganglio sentinela para poder tener un estudio adecuado de la axila en la paciente con tumor maligno de mama, pero sin secuelas posteriores. Podríamos decir entonces que una vez diagnosticado el cáncer de mama, podemos hacer cirugía en menos, es decir, ya no sería necesaria esa vieja cirugía que vos dijiste que es sacar la mama. Explícanos un poquito con detalle, como para que entiendan nuestros televidentes, ¿cómo sería esa cirugía? Yo quiero hacer hincapié en que, como siempre, y eso no ha cambiado, tratamos de hacer el diagnóstico más precoz posible. Porque obviamente, mientras más pequeña sea la enfermedad, menor va a ser lo que tengamos que hacer quirúrgicamente sobre el seno. Es así que hoy en día operamos una gran cantidad de cánceres de mama y de otros tumores mamarios que todavía no se palpan. Es decir, son tumores que se detectan solamente en los estudios mamográficos o ecográficos. Entonces, actualmente, cuando descubrimos estos tumores pequeños, estirpamos el tumor con un margen de tejido sano de alrededor, conservando la mayor cantidad de volumen mamario posible para mantener una forma y un volumen estéticamente adecuados. Y también te hiciste referencia al tratamiento de la axila que ha sido reducido. Es decir, que antes, también en la cirugía tradicional, lo que se hacía es sacar todos los ganglios de la axila, tanto que se habla de un primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Eso se relaciona con mayor número de complicaciones, con mayor número del infedema, es decir, de retención líquida del brazo. Y ahora, ¿cuál sería la técnica que puede reemplazar a esto y mejorar la evolución de la cirugía de la paciente? Es probable que nuestros oyentes hayan escuchado alguna vez de años atrás que a las mujeres se les hincha el brazo después de haberse sacado los ganglios por este tipo de enfermedades y demás. Hoy en día, tratamos de inyectar sustancias alrededor del tumor o en otros lugares del seno, que nos muestran cuál es el recorrido que tienen las células tumorales por la vía linfática y nos permite sacar uno, dos o tres ganglios, analizarlos en el mismo momento de la operación y así preservar el resto de la axila y evitar ese tipo de complicaciones. Bueno, de esta manera hemos visto que también en cirugía mamaria la mínima invasión ha tenido un resurgimiento, un surgimiento muy importante en las últimas décadas. Se ha reemplazado la cirugía comando, la cirugía que alguna vez ustedes estuvieron en un programa que mi padre decía que el sangrado había que operar con tarimas por el abundante sangrado hoy, se limita a una pequeña incisión en algún cuadrante para estirpar solamente lo que se llama el tumor con un margen suficiente, luego otra pequeña incisión para estirpar uno de los ganglios y si este es negativo la cirugía termina, con lo cual la paciente obviamente es dada alta en el mismo día y puede volver a las tareas habituales en un corto tiempo con la menor morbilidad posible y a completar el tratamiento sea con radioterapia y quimioterapia si es necesario. Bueno, muchas veces de nuevo agradecer a los televidentes y acá los esperamos en el Centro de Estudio de Enfermedades de la Mujer. Muchas gracias.